Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Lex y aquí estoy jugando a Pokémon Diamante Y en este episodio vamos a ir hacia la Bahía Gresca Bueno Vamos a hablar con este marinero ¿Quieres ir a la Bahía Gresca? Sí, muy bien, a navegar entonces Y ahí está nuestro rival Hey Lex, ¿por qué has tardado tanto? Una multa de mil millones de Pokés Que la va a pagar No sé qué la va a pagar, pero desde luego yo no voy a ser, amigo mío Yo no voy a ser Escucha, voy a convertirme en el mejor entrenador de la historia Por eso estoy aquí, para hacer los más fuertes Mi Pokémon y yo Vaya, vaya, lo siento Pero no he podido evitar escucharos El mejor entrenador de la historia Eso va a ser muy difícil, porque lo soy yo Para demostrarlo que voy al volcán ahora mismo Veo su sorpresa en tu cara No tienes ni idea de qué hablo, ¿verdad? Bueno, voy a contártelo, esta es la Bahía Gresca, ¿vale? Al final hay un volcán Pues el más profundo del volcán se supone que hay un tesoro Y bien, ¿cuál es el problema? Si encuentro ese tesoro primero Seré el mejor entrenador Eso es lo que haré, leyes Y tú también, forastero Me haré con el tesoro antes que nadie Pero antes de eso, voy a la torre de batalla Nos vemos Eh, el chico no puede quedarse quieto, ¿eh? En fin, ¿qué tal? Me llamo Bulgur Bah, ese tío no puede vencerme Entonces, ¿conoces a ese paquete de entrenador? Debíais alcanzar a decirle que no subestime el volcán Ah, ¿sabes qué? Lo mejor es que antes te entrenes en la torre de batalla Si no, dudo que tengas alguna posibilidad de llegar al volcán Nos vemos Bueno, mi equipo está decentemente bien Pero he de entrenar porque Ahora esta parte que va a venir del juego va a ser bastante dura Valla grana Aquí tenemos otra valla grana Aquí tenemos dos vallas meluz Y bueno, aquí tenemos las últimas dos vallas meluz Él era uno de esos excéntricos que venían al principio a la bahía gresca Bueno, yo también A la bahía gresca solían venir solo los entrenadores más fuertes Se les consideraba excéntricos por reunirse en un lugar como este Es increíble lo gusto que ha cambiado desde entonces Lugares como la zona de combate y la zona sobrevivir Prácticamente surgieron de la noche al día Perdón si me trago un poco al hablar No puedo evitarlo Incluso desde aquí se puede ver la cima del Monte Corona La mayoría de la gente no notó lo que ocurrió allí Pero yo sí Aunque no sé qué pasa exactamente ni nada de eso Bueno, pues que Helio estuvo ahí Intentando controlar a Galga y todo eso Todos están locos por luchar Sí, yo en el siguiente episodio lo haré Este episodio simplemente es para revisar un poco la bahía gresca No quiero que me quede demasiado largo A ver Te doy la bienvenida al Parque Batalla Es la primera vez que vienes, ¿verdad? Ve por aquí Como es tu primera visita tenemos que darte la tarjeta de puntos Esta tarjeta se utiliza solo en el Parque Batalla Aquí tienes Aquí tenemos la tarjeta de puntos Bueno, no creo Que haga lo de la torre de batalla Sinceramente Aunque es probable que si mostrar todos los combates Que muestre Bueno Hago un combate contra el amo de la torre Helicor Pero No sé Lo dudo bastante Esto son servicios de caranjeo de puntos de batalla Por ahora paso Y por ahí llega Helicor ¡Eh! ¿Pero qué? Oh, lo siento, tenía prisa Espera un momento Tú eres... Él es Lex de Hoja Verde ¡Wow! ¡Qué recuerdos! Si estás aquí Él no puede andar muy lejos Esto va a ser divertido ¡Nos vemos! Pues sí Este es el padre de nuestro rival Que es idéntico a él ¿Lo veis? Es que los dos vienen aquí a toda hostia Chocan conmigo y dicen ¡Eh! Es que es buenísimo, tío ¿Pero qué? Ah, hola, Lex También has venido a la torre de batalla, ¿no? Voy a ponerme a prueba antes de dirigirme a la montaña dura Pero ese chico con el que estabas hablando ¡Va! No pasa nada He llegado por mis propios medios Lo veré muy pronto ¡Nos vemos, Lex! Voy a hacerme más fuerte ¡Joder! De tal palo tal astilla En serio Es que son idénticos Aquí tenemos dos vallas al gama Esta fruta la voy a explorar más adelante Porque ahora mismo no... No voy a empezar a hacerlo Este episodio creo que sea corto Valla uva Aquí tenemos otro valla uva La super caña es muy buena ¿No estás de acuerdo? Sí Pensamos lo mismo Toma, super caña Por cierto Una cosa que tengo que deciros Para poder pasar de aquí O de esta zona En esta ruta 230 que no me acuerdo bien Tenéis que tener la boqueteis nacional Si no, habrá dos tíos bloqueando el paso Y no podréis pasar Bueno, este episodio Me ha quedado corto Pero bueno Más adelante Los dos siguientes episodios Ya serán bastante más largos Este simplemente era un poco Para llegar a la valla gresca Y todo eso Y me refiero a que fue un episodio cortito La verdad Pero bueno Vamos a guardar por aquí la partida Bueno amigos Esto ha sido todo Espero que os haya gustado este episodio Y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!